Hola, buenas tardes. ¿Su nombre, por favor, Presi? Iván Camacho, a sus órdenes. Oiga, Presi, creo que usted fue la clave fundamental para que este evento se realizara y con todas las medidas de seguridad, porque vimos que mucha gente apoyó, tanto tránsito como protección civil, y usted mismo que estuvo aquí con nosotros. Platíqueme, ¿cómo fue este proyecto? Pues miren, es un proyecto nuevo en nuestro municipio, definitivamente es uno de los eventos que vienen sumando nuevamente en esta Feria de la Cebada 2022, Feria que hacía bastantes años no se llevaba a cabo, y sin embargo en este momento con mucho gusto podemos compartir con ustedes que hemos estado trabajando, poniendo todo nuestro empeño y nuestro esfuerzo para que la Feria regrese, para que nuevamente podamos tener después de pandemia y además de algunos episodios por ahí complicados que nuestro municipio atravesó, esta fiesta con eventos sanos, con un ambiente familiar, en su mayoría gratuitos, y además también garantizando precisamente la seguridad que es lo más importante para cada uno de los asistentes. En este caso, como ya mencionaban, agradecemos nosotros mucho la participación de seguridad pública de cada uno de los elementos, miembros de nuestro ayuntamiento, así como también de protección civil del municipio, ya que sin ellos no hubiera sido posible salvaguardar a toda nuestra población en este tipo de eventos. Afortunadamente, gracias a Dios, llevamos un saldo blanco, y esto nos ha permitido que las familias puedan disfrutar de buena forma estos eventos. Tratamos de poner a su disposición todas las medidas que a nuestras manos están, como en este caso lo son las gradas, también el poder enlonar para que los espacios sean mucho más apropiados para la gente, así como también vallas de seguridad, medir distancias, en este caso la pista, la preparación de una pista con la maquinaria necesaria para que se pudiera llevar a cabo sin mayor problema, y de igual manera la participación de los cuerpos de seguridad, así como lo son también las ambulancias contratadas para este evento, y logrando de esta manera que cada evento vaya fluyendo de la mejor manera. Yo creo que fue un éxito este evento, por todo lo que nos dice, a más de 40 pilotos, más de 3 mil gentes, aquí en las gradas y en las llantas, allá arriba en la azotea, mucha gente que vivió la adrenalina y la velocidad que se vivió. ¿Usted la vivió, la sintió? Sí, así es, la verdad es que es una emoción importante para todos poder vivir la experiencia, y por eso sin duda alguna nosotros nos hemos sumado, no hemos querido bloquear, sabemos que hay mucha gente que tiene el gusto por este tipo de eventos, y en lugar de hacer el bloqueo y no permitir los permisos para que se lleven a cabo, lo que buscamos hacer es sumar con cada uno de los habitantes de nuestro municipio para lograr que estos eventos se lleven de la mejor manera, así como esperábamos puedan seguir fluyendo todos los eventos que vienen adelante en la feria. Oye, una pregunta, yo veo que trae una playera de móvil y de Red Bull, ¿le gusta el automovilismo? Sí, así es. ¿Tiene algún favorito en la Fórmula 1? Sí, así es, este es del Checo Pérez, nuestro número uno, representante digno de México. Qué bueno, pues me da mucho gusto y gracias por esto, este espacio, porque es donde estamos toda la gente que le gusta el automovilismo, y a todos los, el club, a todos los municipios, muchas gracias y felicidades. Muchas gracias, igualmente agradecemos mucho, no, pues el agradecimiento únicamente a Club Carcachero también, que sin duda alguna es muy importante toda la logística que ellos manejan para llevar a cabo este tipo de eventos, así como para cada una de las personas que han participado en él, el agradecimiento también a todos los visitantes a este evento, y nuevamente enviar un saludo, agradezco también a todos ustedes que nos permiten llegar hasta su auditorio, muchas gracias. Un saludo para Máxima Velocidad. Un saludo con mucho gusto para Máxima Velocidad TV, muchas gracias por estar el día de hoy presentes en uno de los eventos de nuestro municipio, y enviamos un saludo también para todo tu auditorio, muchas gracias. Gracias, al contrario, felicidades. Gracias, que amable, bendiciones, bonita tarde, gracias.